Bueno niños, bienvenidos a un video más, como están? Dios me los bendiga, bienvenidos sean todos y bueno, muchas gracias a Dios, ayer pues fue un día muy feo para mi fuimos al doctor, como pueden ver en mis videos anteriores, fuimos al doctor les comenté que era lo que pasaba, por qué estaba así y pues vieran que la doctora que me atiende a mí es muy buena como la doctora no sabe lo que le pasa a una entonces ella me dio un diagnóstico me chequeó ella me chequeó, me dio un diagnóstico y pues pensé que venían a comprar y pues con el diagnóstico que ella me dio fue el siguiente, ya hoy pues como me ven yo ya me siento mejor se podría decir entonces ay creo que corté mal entonces bueno lo que estoy preparando ahorita es compré leche para tomar ahorita entonces entonces eso es lo que estoy haciendo leche para tomar ahorita en la mañana entonces ayer la verdad si me sentía muy mal muy mal no podía caminar la verdad no podía caminar y sentía así ay no como que me iba a quedar inválida Gracias a Dios Me llevo al doctor Andrés Si no es al doctor La doctora me hizo un diagnóstico Me chequeó Me hizo muchas cosas Primero que nada llegamos No grabé allá en el consultorio con ella Porque no le gusta que la grabemos Esa es la verdad Le pedimos permiso Pero ella dijo que no Que no podíamos grabar Entonces no grabamos Pero pues déjenme contarles Que ella pues me interrogó Me chequeó Entonces después me dijo Lo que a ti te está afectando Me dijo Ahorita no es el nervio asiático El nervio asiático ya se te desinflamó Ya salió de donde estaba De... Entonces lo que pasó Me dijo No se que hiciste tu Me dijo Que hiciste ayer Me interrogó Que hice yo ayer No hice nada Pero antier si Antier lave ropa Y me iba a caer Entonces se me fue Donde yo estaba parada Era un tronco Y el tronco se fue de lado Entonces se me estiró La columna O sea la cintura Entonces hice fuerza Entonces le comenté eso a ella Y ella me dijo Eso fue Me dijo Porque lo que tú tienes lastimado Ahorita no es el nervio asiático Es el músculo piramidal Me dijo Que ese va Cabal ahí El nervio asiático Va adentro de ese músculo Entonces Lo que tú tienes Dice ella Que el músculo Pues se hace así En cambio el mío quedó así Y una vez estirado Ya no volvió a su normalidad Entonces Ese es dolor similar Al nervio asiático Me dijo Pero ahorita tú no tienes Inflamado el nervio asiático Lo que tú tienes Es el músculo Lo tienes así Entonces o sea que el músculo Se estiró Y ya no volvió a su normalidad Y pues Me hizo Me hizo muchas cosas Allá en el consultorio Primero Me hizo Un masaje Con las máquinas Que ella tiene Me masajeó Después Ella misma Con su mano Me sobó Después Me puso Unas ventosas Así Dice que para que Pues el músculo Ya no esté rígido Que esté normal Y pues ella me dijo No te preocupes Porque no es el nervio asiático Es el músculo Pero si es un poco peligroso Porque el músculo Quedó Así Fijo Entonces A la hora de que El músculo Tú haces fuerza Me dijo Que no tengo que hacer fuerza Entonces Me dijo Si tú haces Una gran fuerza Ahorita El músculo Se va a romper Entonces Tienes que tener reposo Entonces Me dejó Unas inyecciones Ayer me puso una Y dejó inyecciones Para dos días Y pues Ahora otra Y mañana otra Y pues Con eso Tengo que ir así Otra vez Y bueno Pues ella Me dio muchas instrucciones Me dijo No vas a lavar No vas a barrer No vas a trapear Porque si tú haces fuerza El músculo Se te va a romper Y vas a quedar Inválida De la pierna Miren A mí el dolor De la ciática Pues Me daba Pero últimamente Como que yo ya Me curé de eso Porque También la doctora Me había dicho Que uno tiene que Mantener su peso La ciática Solo así Normal A veces Me duele la cintura Un poquito Pero como yo siempre Les estaba diciendo Va Que yo tomo Ibuprofen Porque Ibuprofen Es antiinflamatorio Entonces Yo creo que eso Me ha ayudado Bastante Y Pero ayer Pues la doctora Me revisó Me examinó Y me dijo Y me dijo Que el nervio Siático No es el que Me molestó Sino que Es el ¿Cómo se llama? Músculo Piramidal Entonces Ese está A un costado De la pierna Pero siempre Afecta La columna Me dijo Tal vez Como ayer No Bueno Para serles sinceros Yo el domingo No hago nada Entonces el domingo No hice nada Solo me sentí así Cansada No sé Me sentía mal Del cuerpo Pero no le puse Importancia Y dijo Ella que era Un síntoma Pero después Ahorita ya El lunes Que fue ayer Si me puse Mal Pero gracias A Dios Como les digo Ella me hizo Masajes con Las máquinas Me puso Unas ventosas Me calentó Con Unas Tomadas Que ellas Usan Y luego Me inyectó Me hizo Muchas cosas Y yo sentí El alivio Yo sentí El alivio Después me dijo Usted no va a lavar No va a trapear No va a barrer No va a atender camas Usted solo puede Pues estar en reposo No caminar mucho Me dijo Porque Su músculo Está así Es como que Se quedó así Me dijo Entonces A la hora que usted Va a hacer fuerza Se le va a romper El músculo Me dijo Entonces Pues ahorita No he hecho nada Solo pues Tengo que esperar El jueves Porque me dejó Otra cita Para el día jueves Entonces A ver como sigo El jueves Y ahí Ella me va a levantar El reposo Y pues las inyecciones Que ella me dejó Fueron estas ¿No? Estas Traen Son como para los Son como Traen Vitaminas Neurotropas Ajá Neurotropas Estas son buenas Dijo ella Que no es Ustedes Se las tienen que poner Una hoy Y otra mañana Y ya el jueves Tiene que venir Otra vez Me dijo Y ella me inyectó Ella de una vez Entonces Este es La receta Mi diagnóstico Ella lo dejó Allá Tal vez el jueves Me lo va a entregar Y pues ya Gracias a Dios Ah pero ella me dijo También Que cuando yo Llegara a la casa Me viniera a bañar Con agua Muy caliente Para que el músculo Se destensara Pues como que Para que el músculo Agarra la rigidez Es como que A una bicicleta La cadena Se le queda Como tiesa Entonces A la hora De echarle aceite La cadena Ya vuelve Otra vez Así mismo Me dijo ella Que yo hiciera Para poder Este Que mi nervio O sea Que mi músculo Vuelva A hacer así Y también me dijo Que me pusiera Una faja Y pues aquí La cargo Miren Vamos a ver Si Miren Miren Ay Entonces Ah Cargo faja Me fajé ayer Miren Y me dijo Después de que usted Se bañe Póngase una faja Y primero Dios Usted se va A aliviar Se va A inyectar Y pues estaba Siguiendo las indicaciones Y gracias a Dios Ahora pues ya Ya estoy viendo El alivio Ya no me duele Como ayer Ahorita ya amanecí Más tranquila Del dolor Y pues gracias a Dios No es el nervio Siático Ahora Dijo ella Que ya el nervio Siático Ya está Bueno Ya no lo tengo Inclamado Pero si siempre Que tengo que Mantener mi peso Porque a la hora Cuando uno Engorda El problema Siempre Cuando uno Padece del nervio Siático Voy a aparecerle Entonces usted Trate la manera De hacer ejercicios Y también Trate la manera De no engordar Mucho Porque si la va a molestar Si usted engorda más Entonces así como Está usted Está bien Entonces el jueves Tengo que ir Y pues ese es el Ese es el Resultado Ese es el diagnóstico Que me dejó La doctora Y disculpen No pude grabar allá Pero ella pues No quiere O sea no le gusta Pero ya gracias a Dios Ya me siento mejor Y bueno amigos Así es como Pues ya Ahorita ya me siento Pues mejor Ya me siento bien Se podría decir Tengo un poquitío De dolor No es tanto Como ayer Pero ya es poco Ya Pues Ahorita pues Dijo la doctora Que el nervio Oseático No está inflamado O sea Es el músculo Entonces Y el nervio Oseático Ya no me molestó Desde que la nena Cumplió un año Ya O sea Si me molestaba Pero era Rara vez Tal vez Tal vez Cuando yo hago Mucho ejercicio Pero Y ahí pues Ya unos ¿Qué? Tres meses Cuatro meses Tal vez ya no Mucho me molestaba Ya era Mínimo 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 Por eso Por eso yo me asusté Ayer Porque yo dije No Solo me dio el dolor Como que No Saber Que pasaría Pero Gracias a Dios Fuimos ya con la doctora Y pues La doctora Ya me hizo Tratamiento Me hizo muchas cosas Ayer Y pues ahorita Ya me siento mejor Y como les digo Ando fajada Porque ella me dijo Que me fajara también Y pues ahorita me voy a inyectar Esperemos que pues siga mejor Y pues muchas gracias a ustedes Por sus consejos Sus palabras Y nos vemos en el próximo día Ya pues ya Ya